Vale, pues ya va ante la... La... ... de la fermeria, así que... Bueno, ya tengo el video, así que voy a volver... Eh, bueno, voy a ir de mientras a esa zona, así que vuelvo en un momento... ¡Ay, Dios! Como está el híbrido de la fermeria... El híbrido de la fermeria... El híbrido de la fermeria... Ah, eso es maravilloso... Ni la salsa píbilda de la fermeria... ...ah... ...el lo que... ...el y la ríbrido de la fermeria... ¡Gracias! 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 Bueno, se dan cuenta que apenas... ¿Dónde está? No me la dio... ¿Que no me la dio? A ver, voy a... Muy bien, parece que tenemos más slots aún Así que voy preparando todo de para allá Vamos a ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bompe mí! Ay, esa Ingrid dio, nada más. Creo que hay de esto, Leo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!